¿Cuáles son las regulaciones que orientan las prácticas educativas en Chile? ¿Cuáles son las regulaciones que orientan las prácticas educativas en Chile? ¿Cuáles son las regulaciones que orientan las prácticas educativas en Chile? ¿Cuáles son las regulaciones que orientan las prácticas educativas en Chile? ¿Cuáles son las regulaciones que orientan las prácticas educativas en Chile? Y esto es algo tremendamente importante, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas o de otro tipo. Esto que dice esta ley suena bonito, pero en la práctica no se cumple. A menos que hayas estado viviendo debajo de una roca durante los últimos 15 o 20 años, lo más probable es que estas imágenes te resulten familiares. La realidad en el sistema educativo chileno es que esto que se plantea en el papel no se lleva a cabo de manera efectiva. La educación se siente como una obligación desagradable en la que principalmente se te conduce por un camino disciplinario más cercano a los modelos militares que al desarrollo de capacidades artísticas, valóricas, afectivas, como lo señala la ley. Además, entre los estudiantes es cada vez más común la sensación de la desvalorización de la escuela, que la escuela cada vez tiene menos valor porque tienes que tener una mayor cantidad de años en el sistema educativo para poder entrar al mundo laboral una vez que sales de la escuela. Y por supuesto, el estar en jornadas largas, jornadas escolar completas durante tantos años termina haciendo que se pierda el sentido de lo que estamos haciendo y muchos estudiantes sienten que ir a la escuela es como estar en una especie de sistema carcelario. Y esto hay que agregar que para poder evaluar las escuelas y para poder los estudiantes postular a la educación superior, tienen que pasar por un proceso de responder pruebas estandarizadas que en su vida personal no son más que un trámite súper angustiante que genera un montón de malestar. Entonces, la escuela en Chile se siente como algo muy desagradable en general. Se plantea que el sistema educativo que tenemos en Chile se trata de un experimento sociocultural, que es una forma de conducir las escuelas de manera súper poco común en el mundo. En esta forma de conducir las escuelas se empiezan a aplicar las dinámicas de mercado, se fomenta la competencia entre las escuelas y entre los estudiantes y además se fomenta la privatización de las escuelas en desmedro de las escuelas públicas. Una de las grandes bases del sistema educativo que tenemos en Chile es todo el marco legal que lo regula. Sin embargo, hay que destacar que las leyes educativas no son lo único que hace que el sistema educativo sea como es, sino que también tenemos que considerar las características administrativas de este sistema y el funcionamiento económico del sistema educativo. Y de hecho, estos tres elementos, administrativo, legal y económico, son los tres grandes pilares de cualquier sistema escolar. En el caso puntual del sistema educativo de Chile, la legalidad está enmarcada en la Constitución de 1980. El plano administrativo está representado por los sostenedores educativos y en lo económico hay un sistema que se conoce como subvención a la demanda. Ya veremos un poco más en detalle cada uno de estos aspectos, partiendo por el apartado legal. Como les contaba, todo el marco legal en el que se mueve la educación en Chile está regido por la Constitución de 1980, que como bien deben saber, es una Constitución que se redactó durante una dictadura cívico-militar, por lo que partiendo de esa base ya resulta sospechoso y cuestionable. En esta Constitución se establecen dos grandes derechos educativos. Primero, el derecho a la educación y luego el derecho a la libertad de enseñanza. El derecho a la educación, por la forma en que está redactada la Constitución, da a entender que no es un derecho de los estudiantes, sino que es un derecho de sus padres. Es un derecho de los padres para educar a los hijos. Y el derecho a la libertad de enseñanza se refiere a que cualquier persona que tenga las condiciones legales y económicas para poder abrir una escuela pueda hacerlo. La única limitación que se menciona es que no puede haber escuelas que profesen una postura política partidista explícita. Así que considerando estos puntos, podemos concluir que en Chile la educación no se considera como un derecho social que garantice el Estado, sino que lo que el Estado garantiza es que se puedan abrir ofertas educativas, que se puedan abrir colegios, y también garantiza a que los padres puedan escoger libremente, entre comillas, donde quieren inscribir a sus hijos. Lo cual puede sonar bien porque tiene un elemento de libertad, ¿cierto? Pero lo que ha ocurrido en la realidad tangible es que esto ha llevado a prácticas tremendamente perjudiciales para los estudiantes y para la sociedad en su conjunto. En el plano administrativo, el sistema educativo chileno se caracteriza porque el Estado delega su rol administrador de las escuelas en este personaje que se conoce como el sostenedor educativo. El sostenedor educativo es una persona que ostenta un cargo y que ejerce cuatro grandes facultades dentro de las escuelas. Primero, es quien recibe y maneja los recursos que entrega el Estado. O sea, es quien maneja los dineros. También administra al personal docente y no docente. O sea, tiene la libertad de contratar o despedir personal de la escuela. Es quien tiene que establecer los reglamentos internos para los estudiantes. Y finalmente, es también quien supervisa los ajustes curriculares de la escuela. O sea, que es una persona que ostenta mucho poder dentro de las instituciones educativas. En las escuelas municipales, este rol lo ejerce directamente el municipio, que administra simultáneamente todas las escuelas públicas de la comuna. En el plano económico, se presenta un fenómeno que es por lo menos cuestionable. Que tiene que ver con que el financiamiento de las escuelas en Chile depende de cuántos estudiantes tengan matriculados y cuál sea su porcentaje de asistencia a clase. Lo cual conduce a dos prácticas súper extrañas. Por una parte, que las escuelas se ven forzadas a competir entre ellas para poder captar a más estudiantes, para poder abarcar la mayor cantidad de matrículas, para poder así financiarse. Y lo cual, por supuesto, perjudica al sector público porque las escuelas municipales solamente cuentan con el aporte que les da el Estado, mientras que los particulares subvencionados tienen los aportes estatales y además los aportes de las familias. Y además, tenemos las escuelas privadas que, por supuesto, tienen una mucha mayor cantidad de ingresos, por lo que se pueden permitir gastar mucho, mucho más en publicidad y en mejorar la infraestructura y en malabarear para hacer todo lo posible para hacer la escuela lo más atractiva para que los padres vayan a inscribir a sus hijos a ese colegio. Y la otra práctica extraña es que en muchas ocasiones ocurre que en las escuelas la asistencia se falsifica. No van todos los días los niños al colegio, pero los libros de clase están con asistencia completa todos los días. Eso no es casual. Esto tiene que ver con que esta práctica les permite acceder a una mayor cantidad de fondos. Toda esta situación conduce a que haya una normalización de la segregación socioeconómica entre las escuelas públicas, las particulares subvencionadas y las escuelas privadas. Las principales consecuencias que tiene el modelo educativo actual son dos. En primer lugar, el aumento de la privatización de la matrícula escolar, ya que lo que hemos visto en los últimos años es que al mismo tiempo ha ido disminuyendo la cantidad de estudiantes que asisten a escuelas municipales y ha ido aumentando la cantidad de estudiantes que empiezan a matricularse en escuelas particulares subvencionadas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ocurre algo que se conoce como la segmentación socioeducativa o la formación de guetos en los que los estudiantes que vienen de familias más vulnerables están estudiando en una escuela pública con otros estudiantes que vienen de familias más vulnerables. Los estudiantes que gozan de una situación económica un poquito mejor asisten a escuelas particulares subvencionadas con otros estudiantes que tienen una situación socioeconómica similar, no mezclándose con la gente más pobre que está en las escuelas públicas. Y a la vez, estos dos tipos de colegios no se topan por ninguna parte con los estudiantes que asisten a escuelas privadas, cuyas matrículas y cuyas mensualidades exceden, pero por mucho, a los sueldos que manejan la mayoría de las familias en este país. Lo cual hace que los niños pobres se críen y se eduquen con los niños pobres y los niños ricos se críen y se eduquen con los niños ricos. Este sistema educativo mercantil y segmentador ha tenido algunos intentos de reformas en los últimos años desde que se acabó la dictadura hasta la actualidad y principalmente se han ofrecido algunas mejoras en algunos aspectos puntuales en la década de los 90. Luego de la revolución pingüina que le llamaron al movimiento estudiantil de los secundarios del año 2006, se empezaron a proponer varias leyes que de hecho permiten hablar de un nuevo marco regulatorio escolar. Ahí se plantea la ley general de educación que les mencioné al principio de este video y otras leyes también. Y finalmente tenemos otro momento en el que se hacen varias reformas que responden a los movimientos estudiantiles universitarios que se produjeron en el año 2011. El tema con estos tres momentos de reforma es que en ninguno de los tres casos se modificaron los pilares estructurales sobre los cuales se sostiene el sistema educativo chileno, por lo cual no hubo un cambio sustancial respecto de cómo se entiende la educación en Chile. Algunas de las características comunes que tienen estos tres momentos de reforma es que en ningún momento ha dejado de aumentar el traspaso de los fondos públicos al sector privado y se produce también algo que se menciona como igualdad de trato dentro de las escuelas públicas y privadas, lo cual quiere decir que el Estado trata con igual severidad, podríamos decir, a las escuelas independientes si son públicas o si son privadas, cuando lo que correspondería sería darle un mayor apoyo a las escuelas estatales. Es súper extraño que el propio Estado no se haga cargo de las escuelas estatales para ponerlas en una condición más o menos equiparable a la de las escuelas particulares subvencionadas y las escuelas privadas. Al tratar a los tres tipos de escuelas de forma iguales, de forma pareja, en realidad lo que ocurre es que se fomenta la desigualdad entre estos tres tipos de escuelas, por paradójico que parezca. Esto obviamente se relaciona con el siguiente punto, que es el declive de lo público en favor de lo privado, lo que veníamos viendo es que la matrícula en el sector privado empieza a aumentar en los últimos años en desmedro de la matrícula en los colegios públicos. Y también hay otras características comunes a estos tres momentos de reforma, pero los podrán revisar con mayor detalle en el texto correspondiente a esta unidad para no alargar tanto este video. Ahora, para cerrar este contenido, me gustaría dejar abierta la pregunta de qué nos espera para el futuro, ya que la Constitución de 1980 está a punto de ser derogada porque está el proceso constituyente ya en marcha, entonces dentro de poco tiempo tendremos una nueva Constitución, lo cual me lleva a plantear la pregunta que está en pantalla, de qué tipo de educación queremos ofrecerle a las generaciones futuras. ¿Qué modelo educativo debiéramos tomar para poder ejecutarlo aquí en Chile? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir en la escuela? Son muchas las preguntas que debiéramos responder al momento de pensar en la educación y cómo el cambio de una Constitución puede afectar en la forma en que se entienda la educación de aquí en adelante. Así que es tremendamente importante el momento histórico en el que estamos viviendo. Muchas gracias por ver este video. Si quieres revisar un modelo educativo diferente, puedes pinchar el video de la derecha, pero si quieres revisar solamente el contenido obligatorio de esta unidad, debes dirigirte al video de la izquierda. ¡Nos vemos!